Hoy me regalo, no voy a venir a perder, no quiero que venga por aquí jamás No sé si voy, no encontraré, no permite que muere la vida, me voy a quitar No sé respuesta ni para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras, yo estaré, me senté encerrado por casa No sé si voy, no quiero que venga, no quiero que venga, no quiero que venga No sé si voy, no quiero que venga, no quiero que venga, no quiero que venga, no quiero que venga No sé si voy, no quiero que venga, no quiero que venga, no quiero que venga, no quiero que venga Yo estaré enけて no see, porque venga vos venga, no quiero que venga, no Warner y ¡Suscríbete al canal! Con el bebé seguimos como la venga La más bonita, la más espérida Y a ser lente que caminaba Los corazones, un cordón a la derecha Y ahora dices que no te acudirás Y ha sido, que son palabras Pues estoy tranquilo porque al fin me queda Deja subir y haz venganza Los corazones, un cordón a la derecha Que son más intercambio Y ahora dices que no te acudirás 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 ¡Suscríbete! 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 En la batalla me muero, Dios mío, dame tu cara, si me quieres perder, regresar. La batalla me muero, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La batalla me muero, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La batalla me muero, Dios mío, 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Vamos! Era que era muy malviente No me acabó por la luz ¡Vamos por las nubes! Nunca pudieron de frente porque Pedro se pasaba Donde quiera con su gente Cruzó todas las fronteras al lado americano Lo mismo entraba por fechas que volvieron a Chicago Y su historia creó y moriría porque Pedro se llamó ¡Gitanos! 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 Yo soy la luz de sus ojos No tengo paz, reconozco amor No quiero llorar de mi amor No tengo paz, reconozco amor No quiero llorar de mi amor No quiero llorar de mi amor Estamos listos Arroz o marjone No quiero llorar de mi amor 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 Gracias por ver el video.